Música Vamos a recordarles las reglas del concurso. No hay reglas. Cinco personas condenadas a muerte tienen que recorrer un kilómetro para alcanzar su objetivo y para ello cuentan con diez minutos de salida. Si lo consiguen serán indultados y si no, lo pagarán con sus vidas. Calificación, aquí Cámara 3. ¿Queréis un primer plano de decapitación? Nuestra audiencia está esperando a que les contemos las mentiras que quieren oír. Lo que quiero es ganar dinero con las apuestas. Soy de un kilómetro. E a un kilómetro. ¡Acheco! ¿Y tú quién eres? Es fundamental que salgas de aquí con vida para deshaparte de esta mierda. Nunca van a creerme. Vení conmigo si queréis vivir.